En estas imágenes estamos viendo de forma cruda y nítida la reacción de un pueblo que está completamente harto del tirano. Las elecciones en Venezuela han sido todo un fraude. Primero, porque fueron un auténtico pucherazo, un robo a mano armada. Y segundo, por las enormes y exageradas expectativas que se habían creado en torno a estos comicios. Por supuesto, la dictadura se comportó tal y como podemos esperar que se comporte una dictadura. Pasó olímpicamente de los votos, de las urnas y del clamor popular. De esta forma, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como vencedor a Nicolás Maduro Moros, pese a tener, según las actas que se han conocido y los sondeos electorales, apenas el 30% de los votos. En nuestro último vídeo, aquí en VisualPolitik, os contamos por qué fue el propio gobierno bolivariano quien quiso organizar estas elecciones. Os contamos qué están persiguiendo y qué objetivos tienen. Lo que, amigos, puede ser la peor noticia del mundo. Ellos diseñaron un plan, lo ejecutaron y se salieron con la suya. Ahora bien, un momento, ¿quiere decir que todo está perdido? Pues no, todavía hay una oportunidad. Ahora que ya creo que a todos nos ha quedado muy claro que es la calle y no los votos lo que puede traer la libertad a Venezuela, hay una ventana de oportunidad, la insurrección, la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Para tener éxito es imprescindible aprovechar este momento, antes de que el mundo pronto empiece a mirar para otro lado. Porque, por supuesto, esta es la historia de siempre. Siento decirlo, pero digamos que en unas horas lo más probable es que y lo más que compañía se cansen de arremeter contra Maduro y vuelvan a poner su atención en cualquier otro sitio. Si os gusta el cine, hay una escena de Hotel Ruanda brutal donde uno de los personajes se pregunta ¿Cómo no van a intervenir desde el extranjero al ver estas imágenes de la matanza? ¿Qué le responde el periodista occidental? Sí, verán las imágenes y dirán ¡Oh, Dios mío, es terrible! Y seguirán con su cena. Y ojo, esto no es ninguna crítica, son las reglas del juego. Y por eso todos los venezolanos que nos estáis viendo, si realmente queréis tener una oportunidad, este es probablemente el momento. Lo que no hagáis vosotros, difícilmente lo harán otros. La buena noticia es que ya lo estáis haciendo. Queridos amigos de VisualPolitik, tras el anuncio de fraude, los venezolanos se han echado masivamente a la calle. Las imágenes de protestas nos llegan desde todos los puntos del país, desde Zulia hasta Bolívar, pasando por Valencia, Miranda, Aragua, La Guaira y por supuesto Caracas. Que es con mucha diferencia donde más activas están siendo estas protestas. El mundo mira y ahora los venezolanos pueden captar su atención. Y no solo eso, aunque en las primeras 24 horas posteriores a los comicios la represión chavista ya se ha cobrado numerosas vidas, todavía están con el freno echado. Entre otras cosas porque, como os digo, el mundo está mirando y por eso esta es probablemente la mejor y quizás la única oportunidad. Porque, amigos, ya está bien. Basta ya de engañarnos. Con Maduro, las urnas no sirven de nada. No hay ningún acuerdo internacional en el que podamos confiar y la posibilidad de una intervención extranjera, siento decirlo, pero se antoja remota. Si Venezuela ha votado es porque Maduro ha querido que lo haga. Por eso ha llegado la hora de cambiar completamente el chip. Los venezolanos podéis echaros a las calles, paralizar las ciudades y los pueblos e implorarle al ejército y a los cuerpos de seguridad que desobedezcan al tirano. Si los peones del régimen empiezan a ver que su posición corre riesgo, ahí es cuando el rey empezará realmente a estar en peligro. Podéis pedir auxilio internacional para que el mundo haga algo más que lamentarse al compás de los terribles vídeos que nos llegan desde este hermoso país secuestrado por criminales de toda índole. Y, ojo, no solo basta con protestar. También hay que organizarse y plantear un modo de resistencia completamente diferente a partir de este punto. Estamos hablando de la desobediencia civil. Hay que desoír a las instituciones bolivarianas, señalar a los vecinos que participen en ellas, crear sistemas de organización alternativos en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, hacer huelgas, reconocer un liderazgo diferente, utilizar a la multitud para defender la seguridad colectiva, no contribuir económicamente con el gobierno. De nuevo, ir a por los peones en vez de a por las grandes figuras del tablero. Hay muchas formas de hacerlo. No es fácil, pero la verdad no parece que haya otro camino más que el de la insurrección, la desobediencia y la resistencia. Por supuesto, hay riesgos, os vamos a ver en este vídeo, y quizás las probabilidades de que este plan salga adelante no sean muy altas. Pero insisto, es quizás el único plan realmente viable que existe. Eso sí, las concentraciones y las protestas tienen que ser pacíficas y, sobre todo, multitudinarias. No hay que caer en las provocaciones. El mundo está mirando y el tirano se lo pensará dos veces antes de mover sus fichas. Ahora bien, ¿Qué está ocurriendo exactamente en Venezuela? ¿Realmente puede la desobediencia y la resistencia pacífica servir de algo? ¿Hasta qué punto puede el ejército plantar a la revolución bolivariana? Pues eso, queridos amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. Prestad mucha atención porque, aunque las probabilidades no sean muy altas, son quizás, de hecho, muy bajas, aquí puede estar el único motor del cambio. Los venezolanos se han echado masivamente a las calles. Están protestando, gritando, enfrentándose a los colectivos de Maduro e incluso derribando estatuas del gran arquitecto de todo este pérfido sistema. Estoy, por supuesto, hablando de Hugo Rafael Chávez Frías. Amigos, no hablamos de casos puntuales. Las protestas se están sucediendo a lo largo y ancho de todo el país. Incluso se están cortando carreteras y autopistas. Los barrios populares de Venezuela se alzan contra Nicolás Maduro en una manifestación espontánea tras el fraude. Y eso está pasando incluso en bastiones chavistas como Petare, considerada como una de las barriadas más peligrosas de toda América Latina. El problema es que esto no es la primera vez que ocurra. ¿Verdad, Enrique? Así es, Alberto. Por ejemplo, estas imágenes corresponden a las protestas de 2017. Aquel año, entre los meses de abril y julio, este país fue el escenario de numerosas manifestaciones masivas. En aquel momento los venezolanos protestaban enérgicamente contra otro golpe institucional perpetrado también por el chavismo. En ese caso fue la decisión del Tribunal Supremo de arrebatarle sus funciones a una asamblea nacional que estaba controlada por la oposición. Un auténtico golpe de estado. Y es que, como Maduro y compañía habían perdido, pese a todas las tretas, las elecciones legislativas, decidieron ni más ni menos que montarse otro parlamento nuevo y dejar sin funciones al anterior. Insisto, un golpe de estado en toda regla. Los venezolanos se echaron a las calles. Al final, la represión del régimen dejó por el camino a decenas de muertos y miles y miles de heridos y detenidos. No cambió nada. Más tarde, a comienzos de 2019, después de que Nicolás Maduro asumiera un segundo mandato considerado por la mayoría como ilegítimo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Lo hizo con el respaldo de numerosos países, incluyendo Estados Unidos. Este movimiento también desencadenó muchas protestas en contra del gobierno de Maduro. Y al igual que ya ocurrió en 2017, las manifestaciones también fueron reprimidas por el gobierno con violencia, amenazas y detenciones. Tampoco cambió nada. En 2020 y 2021, la mala situación económica volvió a provocar que los venezolanos se echaran a las calles. Tampoco funcionó de nada. Estos, Alberto, son tan solo algunos de los casos que han hecho que a lo largo de los años las calles de Venezuela hayan estallado. Y ahora ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo. Y por eso, esta vez tiene que ser diferente. El régimen de Maduro organizó las elecciones. Durante meses ha tenido tiempo para prepararse. Y por eso no nos podemos engañar. Que el fraude derivase en grandes protestas públicas era algo bastante predecible. Básicamente es lo que ha ocurrido siempre hasta ahora. Y precisamente por eso hay que dejar de seguir de una vez por todas el plan del gobierno bolivariano. Para golpear al régimen hay que protestar, sí, pero sobre todo hay que movilizarse, establecer un orden social diferente, reconocer la autoridad de la oposición, organizar asambleas populares, señalar al chavismo en la calle y desobedecer a este, con perdón, maldito gobierno. Y junto a todo esto hay que intentar granjearse también el apoyo de policías y militares. Hay que conseguir que de una vez por todas dejen de mirar para otro lado o lo que es peor, colaborar abiertamente para mantener en pie a este adyepto régimen. Por cierto, en esta línea la llamada hecha por María Corino Machado pidiendo a las familias que salgan a la calle para crear un auténtico movimiento cívico, ahora sí que parecen bastante acertadas. Gracias Enrique. En otras palabras, que como veis, las protestas en Venezuela no son algo precisamente nuevo. Así que para que esta vez las cosas funcionen hay que ir un paso más allá. Hay que arrebatarles de cuajo el poder en la calle a los Maduros, los Cabello, los Rodríguez y compañía. Hay que conseguir que esta vez el resultado de las protestas sea muy diferente. Pero claro, la pregunta es ¿realmente esto de la desobediencia, la resistencia y la insurrección civil puede funcionar? Pues amigos, la historia nos dice que sí. Que no es fácil, pero que la oportunidad existe. ¿Queréis algunos ejemplos? Pues fijaos. En 1905 los finlandeses consiguieron una relativa independencia de la Rusia zarista después de llevar a cabo una masiva y larga huelga general y acciones no violentas y de no colaboración. En 1940 la campaña de Gandhi utilizó esta estrategia contra el Imperio Británico para lograr la independencia de la India y de Pakistán. En 1955 el reverendo Martin Luther King puso en marcha en Estados Unidos la campaña contra el segregacionismo racial. Recurrió a boicots, protestas, sentadas, marchas, huelgas y funcionó. En 1974 el ejército y pueblo portugués se alzaron pacíficamente contra la dictadura de Salazar en la conocida como Revolución de los Claveles. En 1980 Lech Wałęsa junto con el sindicato Solidaridad pusieron en marcha en Polonia una estrategia de protestas, desobediencia civil, huelgas y rebelión cívica que terminó haciendo caer al comunismo. A principios de los años 90 las repúblicas bálticas consiguieron su independencia también mediante estos métodos. Y amigos, podemos encontrar muchísimos más ejemplos, pero volvamos a Venezuela. Estas que hemos visto pueden ser las directrices para establecer una hoja de ruta potencialmente efectiva a partir de ahora. En esta misma línea, que un montón de gobiernos de toda América Latina estén rompiendo completamente relaciones con la República Bolivariana es una buenísima noticia. Cuanto más solos estén, mejor que mejor. Pero, seamos honestos, no hablamos de una estrategia exenta de riesgos, más bien todo lo contrario. El narco régimen defenderá con uñas y dientes su poder. Y sabéis qué, ya lo está haciendo. No nos engañemos, estas protestas eran algo previsible. No han pillado al chavismo por sorpresa. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, nos lo dejó muy claro el día de las elecciones. No queremos que incautos por allí comiencen a hacer el papel de tontos útiles para perturbar la paz de este país. Pero nosotros, repito, vamos a garantizar la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, ya os podéis imaginar qué significa eso de garantizar la paz. Porrazos, tiros y gasas lacrimógenos por todas partes. El chavismo sabía que inflar el globo electoral y pincharlo de repente iba a provocar exactamente esta situación. Primero fue el shock y la negación. Las actas nos dan la razón. Seguridad jurídica en una dictadura. Como si importara algo. Ahora estamos en plena fase de rabia y de ira. Era una fuerza que tenía que escapar por algún lado. Ahora hay que evitar lo que ha ocurrido otras veces y lo que Maduro y compañía quieren que pase también esta vez. Que de la rabia se pase a la depresión y, finalmente, a la aceptación. Sea como sea, poco a poco, el gobierno bolivariano ha comenzado a hacer lo que mejor sabe hacer, reprimir los gritos de libertad. Este es el primer gran riesgo. Que Maduro y compañía consigan doblegar con mano de hierro otra vez a los venezolanos y que por el camino se lleven muchas vidas. Que, por cierto, desgraciadamente es lo que ya está pasando. Al menos siete muertos en Venezuela por la represión chavista en una jornada de protestas que destruyó seis estatuas de Hugo Chávez. Los paramilitares dispararon, golpearon y amedrentaron antes de herir también a varios jóvenes. Y ojo que la cifra real parece que se sitúa en torno a 15 víctimas mortales en prácticamente las primeras 24 horas. Además, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por supuesto otro agente del chavismo, ha abierto diligencias contra María Corina Machado por un presunto acto de hackeo la noche electoral. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Y como os podéis imaginar, también están tomando nota del nombre de muchos de los manifestantes que se han echado a las calles. Es decir, que además de golpear y reprimir en las calles, el régimen también está amenazando con lo que pase el día después si ellos siguen en sus puestos y el plan no funciona. El objetivo, claro está, es generar el suficiente miedo como para desmovilizar a los venezolanos. Este es otro riesgo. Si Maduro y compañía siguen en sus puestos, la venganza tarde o temprano recaerá sobre muchos venezolanos. De hecho, de no tener éxito la oposición, Maduro y compañía es muy posible que intenten aprovechar esta sublevación para cortar muchas cabezas dentro y fuera del régimen. Eso asentaría su poder durante mucho tiempo. Es algo que ya han hecho en el pasado. Pero todavía hay otro riesgo mayor y tiene que ver con el ejército, la policía y la ruptura de mando. Y es que veréis, el chavismo se ha preocupado mucho de que nadie tenga poder suficiente como para hacerle sombra. El ejército venezolano, por ejemplo, tiene más generales que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así han fragmentado muchísimo el mando. Por debajo de la cúpula chavista nadie tiene mando suficiente como para ser una amenaza. En otras palabras, que si de repente el ejército se amotinara contra el gobierno, quizás solo fuese una parte, lo que podría llegar a provocar un enfrentamiento directo entre unidades militares. Llegado el caso, incluso una guerra civil. A ver, no digo que sea probable, pero este es uno de los mecanismos puestos en marcha por el chavismo para protegerse. No olvidéis que Hugo Chávez Frías era militar y conocía muy bien cómo mantener controlados a los uniformados. ¿Cómo? Comprándoles, metiéndoles en negocios turbios, pero también atomizando la estructura de mando. Es otro riesgo. Y eso, Alberto, no es todo. Para colmo, el régimen bolivariano todavía tiene otra baza. Y es que veréis, Venezuela está destrozada. El 85% de las personas son pobres y uno de cada dos venezolanos sufre la extrema pobreza. Y sin embargo, pese a todo, el apoyo al régimen todavía supera al 30% de la población, que electoralmente no es una cantidad muy grande, pero que como fuerza de choque no es precisamente poco. Y la pregunta es ¿cómo demonios es esto posible? Pues amigos, la respuesta está básicamente en los planes sociales y el dinero que reparte el gobierno. Y es que Venezuela se ha convertido fundamentalmente en un paupérrimo exportador de materias primas y sustancias ilegales. El petróleo, el oro y el narcotráfico son sus principales exportaciones al resto del mundo. Y amigos, todos estos negocios son controlados básicamente por el gobierno y sus acólitos. ¿Y para qué utilizan el dinero que obtienen de todas estas actividades? Pues básicamente para tres cosas. Para enriquecerse, para financiar a sus cuerpos represivos y para comprar voluntades. Todavía una parte muy importante de la sociedad venezolana vive de la revolución. Y eso sigue siendo una cantera enorme de recursos humanos. Vamos, Enrique, los estómagos agradecidos de toda la vida. ¿Pero entonces quiere decir esto que solo nos queda ser pesimistas? Para nada. Si algo nos dice la historia es que cuando los tiranos pierden el control, su régimen tiende a disolverse como un azucarillo. Es algo que pasó incluso en la mismísima Unión Soviética. No es fácil que lo pierdan, pero cuando lo hacen todo se viene abajo mucho más rápido de lo que se podría pensar. Es cierto, eso sí, que en Venezuela hay otro problema añadido. En este caso no hablamos de un gobierno normal, sino de un gobierno criminal ligado al narcotráfico, al contrabando y mil y un crímenes más. Es decir, hablamos de auténticos grupos organizados como el famoso Cártel de los Soles que opera dentro del propio ejército. Pero no nos despidamos así. Amigos, intentemos ser optimistas. Al menos hay un precedente. En 1957 el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez quiso, como Maduro, mantenerse en el poder a toda costa. 39 días después, ante el clamor popular, cayó la dictadura. Es cierto que aquella Venezuela era totalmente diferente, pero algo es algo. Sea como sea, si algo está claro es que estas horas son vitales. Honestamente, no podemos decir que en estos momentos seamos particularmente optimistas, pero tampoco podemos obviar que la ventana de la oportunidad existe. Es real. Lo único que podemos hacer ahora es enviaros a todos los venezolanos que estáis en las calles todo nuestro apoyo y nuestra fuerza. En VisualPolitik llevamos denunciando los abusos, los crímenes y las tropelías de Maduro desde que pusimos en marcha este canal allá por 2016. Y sabéis que no vamos a dejar de hacerlo. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees que pasará en Venezuela? ¿Qué harías para hacer caer al tirano? Dejanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!